Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en la aventura de GTA San Andreas. Estamos con el gatito Tom, en la ciudad más peligrosa del mundo. Y a ver qué tenemos por aquí chicos, vamos a subir por la escalera, a ver si vemos algo. Ten cuidado con las alturas Tom, que eres un gato. Ten cuidado Tom, ten mucho cuidado a bajar. Chicos, quiero enseñaros mi nuevo vehículo. Tengo mucho dinero y me he comprado hasta Harley Robinson. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Es una auténtica pasada. Madre mía, con esto poder conquistar a la gatita Ángel, al fin. Pero bueno, que me está cayendo la cabeza para abajo. Si es que no puedo girar. Vamos a dar una vuelta chicos. Vamos, dale cañatón. A ver Tom, respeta las normas, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Que no sabes conducir! Madre mía, te voy a pegar una leña. ¡Despacio Tom, despacio! ¡Vas muy rápido Tom! ¡Vete más despacio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya se me choco! ¡Por aquí Tom, por aquí! ¡Bueno! ¡Pasa una velocidad muy grande Tom, ten cuidado! ¡Ese tío se ha puesto en medio! ¡Me está oscacurizando! ¡Vamos Tom! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Fijaos en la cabeza de Tom! ¡Está dando vueltas! ¡Se está volviendo loco! ¡Gira! ¡Gira con la cabeza! ¡En vez de girar la moto, está girando la cabeza! ¡Fijaos! ¡Tiene tal cabezón! ¡Ay! ¡Me he hecho cago la foroda! ¡Cuidado con el camión Tom! ¡Esto está siendo bastante divertido! ¡Vamos! 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 ¡Pero la verdad es que nos está haciendo bastante bien! ¡Es una conducción bastante limpia! ¡Para ser un gato! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ha pasado al lado de la farola! ¡Cuidado con el coche Tom! ¡Bien, bien, bien! ¡Gira, gira! ¡Va! Voy a poner aquí un poco A ver qué pasa ¡Quédate aquí quieto! ¡Quédate aquí quieto Tom! ¡Pero y este coche! ¡Me estaba insultando por ser un gato! ¡No me insultes! ¡No me insultes! ¡Respeta a los gatos! ¡Pues ahora me quedo su coche! ¡Ale! ¡Ya está bien! ¡Hombre! ¡Disultando a los gatos! ¡Ahora me voy a quedar este coche, chicos! ¡Ay! ¡Que me ha chocado! ¡Cuidado! ¡Oh, un autobús! ¡Un autobús! ¡Yo quiero montar ese autobús! ¡He visto un autobús, chicos! ¡Quiero montar un autobús! ¡Cuidado, cuidado, cuidado Tom! ¡Que va a ser dirección contraria! ¡Date la vuelta Tom! ¡Date la vuelta! ¡Yo quiero montar el autobús! ¡Vamos el autobús Tom! ¡Vamos! ¡Venga, montate de autobús! ¡Monta de ese autobús Tom! ¡Venga! ¡Quítame ahí, coño! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Que voy a conducir el autobús! ¡Esto ya es mío! ¡Vamos Tom! ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Me quiere pegar! ¡Estoy en un autobús! ¡He pasado de una Harley-Davidson en un autobús! ¡Esto es una pasada, chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claro que me está buscando la policía! ¡Qué golpe! ¡Madre mía! ¡Casi hueco! ¡Casi hueco el autobús! ¡Me están echando humo! ¡Voy a explotar, eh! ¡Va a explotar el autobús! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, Tom! ¡Que llevas gente dentro! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Que van de humanos dentro! ¡Madre mía! ¡La que está liando, Tom! ¡La que está liando! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No, Tom! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡Vas a atropellar un inocente! ¡Y ahora se está buscando la palma! ¡Se está buscando la policía, Tom! ¡Madre mía! ¡Voy a tener que salir de aquí, chicos! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía, chicos! ¡Me está buscando! ¡¿Qué hago?! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí, Tom! ¡Sale de ahí! ¡Que te está buscando este también! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te quiere pegar! ¡Pegar a este! ¡Quítame al coño! ¡Ay! ¡Me voy a quemar! ¡Chicos! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me estoy quemando! ¡Ay, ay, ay! ¡Escapado aquí! ¡¿Dónde está Rayo McQueen?! ¡Amigo, ven a buscarme! ¡Necesito que venga el Rayo McQueen, chicos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡La policía me está buscando! ¡La policía me está buscando! ¡Aquí está! ¡Aquí está Rayo McQueen! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, mayo! ¡Ah, me está cayendo la mundial! ¡Está lloviendo mucho! ¡Tenemos que escapar a la mansión, chicos! ¡Me está siguiendo la policía! ¡La policía me está siguiendo, chicos! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, velocidad! ¡Guau, qué bueno! ¡Fijaos que no me entra ni la cabeza! ¡No me entra la cabeza del vehículo, chicos! ¡Oh, vaya loopy! ¡Cuidado, Rayo McQueen! ¡Ya sabéis que Rayo McQueen es el coche más veloz del mundo! ¡Pero hay que saber manejarlo, chicos! ¡Y yo soy un gato! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aparte, señor! ¡Que tengo prisa! ¡Señora! ¡No, la policía! ¡Viene la policía! ¡Me está persiguiendo la policía, Dios mío! ¡Me han intentado vestir! ¡No! ¡Que me voy a chocar! ¡Vamos a escapar, chicos! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me estoy metiendo? ¡No sé ni dónde estoy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy a meter por aquí, por esta casa! ¡Aquí hay un atajo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, McQueen! ¡A más velocidad! ¡Estoy en el monte! ¡Fijaos! ¡Estoy en la montaña! ¡No me ha chocado! ¡Otra vez! ¡Me he quedado calado! ¡Contra el árbol! ¡Parece que he perdido a la policía, chicos! ¡Buenas noticias! ¡Hemos perdido a la policía! ¡Ahí está la pasión! ¡Estamos llegando a la pasión! ¡Sí! ¡Hemos llegado! ¡Ah, lo he conseguido! ¡He escapado de la policía! ¿Y este quién es? ¡Está jugando a gol! ¡Yo también quiero jugar contigo! ¡Nada! ¡Está jugando solo! ¡Chicos! ¡Hemos llegado a la mansión! ¡Todo ha conseguido llegar a la mansión! ¡Y está sano y salvo! ¡Ha sido complicado! ¡Hemos manejado una Harley-Davidson! ¡Un autobús! ¡Y Rayo McQueen me ha salvado! ¡Nos vemos en el próximo capítulo aquí! ¡En el gato todo en GTA San Andreas! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Kat Game Mays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Kat Gameplays! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Suscríbete!